El Polideportivo de las Camaretas acoge el Campeonato de Castilla y León por edades de pelota a mano. El Club Pelota Golmayo presenta a varios aspirantes a conseguir ese entorchado a nivel regional. Un día para conocer un poco más este deporte que está arraigado en la zona de Pinares. Parece que en el resto de Soria es más complicado, pero queremos hablar de pelota a mano con el Club de Pelota Golmayo. Ya estamos con Sergio Castro del Club Pelota Golmayo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Gracias. Bueno, organizando un campeonato importante como es este Campeonato de Castilla y León por edades. Pues sí, señor. Muy importante. Ya nos tocaba celebrarlo aquí, que siempre se celebraba afuera. Y este año lo pedimos y nos lo concedieron. Así que, magnífico, magnífico. Me imagino que para los chicos, ilusión jugar en casa. Mucho, mucho. Han estado toda la semana como nerviosos por qué llegar al día. Así que sí, sí, con mucha ilusión, con muchas ganas. Encima, este año, como han clasificado a algunos, pues con más motivo todavía. Creo que es importante dar visibilidad a pelota a mano y con campeonatos de este tipo los pequeños ven lo que es esto. Totalmente, totalmente. Ese es el objetivo. Ese es uno de los primeros objetivos que tenemos, que esto se vea. Dar visibilidad, que se anime la gente a venir, que pruebe, que guste, que retomen. Porque hay gente que como que lo tiene olvidado, tiene la afición dentro, pero que, claro, como no se ve, no se recuerda. Por lo tanto, pero sí, sí, hay que dar visibilidad a esto todo lo máximo posible. Claro que sí, porque desde el club pelota a mano lleváis años peleando, ¿no? Por asentar este deporte en algún sitio que no sea Pinares, ¿no? Que parece que aún así también lo están pasando mal, pero a ver si podemos llegar a otros sitios de la provincia. Exactamente, eso sería genial. Poder intentar tener varios puntos dentro de la provincia para poder compartir, competir, colaborar. Eso sería genial. Yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo. La zona de Pinares fueron los primeros. Nosotros venimos de ahí, ¿vale? Así que somos una extensión de los de Pinares, pero bueno, estamos aquí asentados. Nuestra idea es asentarla aquí, evolucionarla aquí y que salga algo tan grande como lo que tienen Pinares aquí. Lógicamente falta tiempo, pero yo pienso que poquito a poquito lo conseguiremos. Creo que una de las cosas importantes, Sergio, es que los que empezaron hace cinco años, muchos de ellos continúan, ¿no? No, no han. Exactamente. Eso es lo mejor. Continúan, y ya no solo los que empezaron hace cinco años, sino los que vinieron hace tres, por ejemplo, pues siguen. Sí que es cierto que ha habido muchachos que han ido y han venido, no han cuajado, pues bueno, no pasa nada, han disfrutado lo que han podido y tal. Pero sí que es cierto que la base que tenemos está consolidada. Está consolidada y aunque comparten otros deportes, le dan prioridad a la pelota. Con lo cual, muy bien, genial. Seguro que los que vean esto hoy van también a sentirse ataridos por la pelota. Oye, ¿cuántos participantes lleváis del club en este campeonato? Pues déjame que cuente, cinco. Cinco hemos conseguido meter, han conseguido clasificar cinco chavales en las finales, con lo cual es la tónica de los últimos años. Pero hace tres años, pues fueron dos, el año pasado fueron cuatro, este año fueron cinco. Y al final, pues bueno, parece que el trabajo semanal, el trabajo de estos últimos años está dando fruto. Porque los chavales están cogiendo un nivel que nosotros lo vemos cada día. Pero cuando vamos a jugar fuera por ahí, la gente que los ve de tanto en tanto dice, hostia, ¿cómo ha mejorado este chaval o cómo han mejorado estos chavales? Al final, así que eso es lo que nos motiva a seguir. Pues vamos a seguir y vamos a hablar con algunos de ellos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo os veis? Pues no tan nerviosos como en otros, pero bien. Bueno, ¿y conocéis a esta pareja Valladolid o es la primera vez que juegáis contra ellos? No, en otro partido que no era final ya jugamos contra ellos. ¿Y qué tal se dio el partido? Bien. ¿Les ganasteis? Sí. Entonces tenéis bastante confianza en poder ganar hoy. Bueno, contadme, ¿desde cuándo llevéis jugando a la pelota? Desde seis años o cinco más o menos. ¿Y por qué empezaste a jugar a la pelota y no contó los dos protegidos? ¿Por qué elegiste la pelota a mano? Bueno, mi padre también jugó cuando era pequeño y eso. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Y por aquí, tú cuándo empezaste? Yo en 2022, hace dos años. ¿Hace poquito? Sí. ¿Y por qué empezaste con la pelota? Pues porque mi hermana tenía un extraescolar y yo no tenía nada que hacer y entonces me apunté. Bueno, ¿jugáis como pareja? Imagino que estos dos años ya vais jugando juntos o lleváis un poquito menos. Bueno, te van cambiando cada vez. Ya justo nos ha tocado juntos. ¿Y qué tal se os da juntos? Bien. ¿Os coordináis bien? Sí. ¿Quién juega de zaguero y delantero? Es, bueno, es derecha e izquierda, pero luego cambiamos. Yo juego de zaguero y él de delantero. Ahí está bien, ¿no? Sí. Pues bueno, habrá que animar a que más chicos jueguen a la pelota a mano, que sois poquitos ahí en el club. Sí. Sí. No, que se animen, no invitarles, no, que vengan, ¿no? Os lo pasáis bien entrenando y eso. Sí. Bueno, chicos, mucha suerte y a ver si ganáis el partido a los de Valladolid. Vale, vale. Alberto Postigo, de la edad infantil del club Pelota de Golmayo, ¿cómo estás? Perfecto. Bueno, ¿con ganas de jugar tu partido? Sí, a ver. ¿Sabéis contra quién juegáis? Sí, Kevin y Raquel. ¿De dónde son? De Burgos, creo. ¿Ya sabéis enfrentar alguna vez a ellos o es la primera vez? Alguna vez, sí, alguna vez. ¿Cómo lo veis? Bueno, un poco complicado, pero intentaremos ganar. Son buenos, ¿no? Sí, son buenos. ¿Habéis perdido cuando habéis jugado contra ellos o qué? Sí, sí, sí. Bueno, hoy juegáis en casa. Sí, hoy, a ver, si hay suerte. Marte, ¿me decías cuántos años tenías? Sí, yo 14. ¿Cuánto llevas jugando a la pelota? Un año. ¿Por qué empezaste? Porque mi hermano jugaba a la pelota y yo hacía música y ahora, pues, siempre después de música me gustaba venir a jugar aquí. Entonces, llevo ya un año jugando. O sea, que ya llevas un año jugando, pero antes también jugabas algo a la pelota a mano o nada, has empezado de cero. Bueno, jugaba con mi hermano en el frontón. Pero no es lo mismo, ¿no?, ya que competir. Claro, aquí ya es competir y en casa es diferente. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Por qué este deporte y no cualquier otro de todos los que hay que juegan los chicos? Que este me resultaba más atractivo porque hay buena competitividad y conoces gente y tal. Hay que animar un poco a la gente, ¿no?, que venga, que sois poquitos. Sí, somos muy poquitos. A ver. A ver si quieres dejar en el fútbol o alguna cosa y se meten en la pelota, ¿no? A ver, sí, sí. Bueno, Alberto, oye, que vaya muy bien y mucha suerte en el partido. Gracias.